25 años de cárcel, no lo se aguanta cualquiera Yo tuve que soportarlo, por mi maldita pobreza Pero hoy doy gracias al cielo Ya terminó mi sentencia En el penal de La Loma, por amor me procesaron Por amar con toda el alma, la hija de un rico hacendado Por ser un simple plebeyo Se la llevó de mi lado Cárcel por vida me dieron Entre el y un mal funcionario Un día me notificaron Ahí te busqué un licenciado Recoge tus pertenencias